¡Gracias! 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 El ruido del batero a los vecinos se alertó y no faltó la vieja que a los pacos cagüiñó. Sonaba aún más fuerte el bajo y la guitarra, la vieja que gritaba hace días cante parra y yo solo encerrado en mi pieza escuchaba rock and roll. Entonces un rockero dijo, déjenlo escuchar, el flaco está cantando y se quiere expresar. Le dije, madre mía, a veces tomo alcohol, jamás aspiro ñoco ni tampoco estoy prepol, porque solo encerrado en mi pieza escuchaba rock and roll. ¡Gracias! Solo quiero larga vida el rap and roll. Solo quiero larga vida el rap and roll. ¡Gracias!